¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de GTA junto a... ¡Danny! ¡El marciano! ¡Rúmbales! ¿Qué estás haciendo, Danny? ¡El marcianito! ¡Ah, no me pegues! ¡Comportate, comportate! ¡No me pegues! ¡Comportate! ¡Ah! ¡Me está... ¡No! ¡Ah! ¡Comportate! ¡No salen! ¡Tenemos derechos, por favor! ¿Te mudiste? ¡Se mudió! ¡No, estoy besando el beso! ¡Estoy besando el beso, eh! ¡Estoy besando el piso! ¡Muy bien, muy bien, Danny! Bueno, este es el carro de Danny, pero me lo va a prestar. Vamos a ir por él y vamos a hacer... ¡Ay! Alguien explotó algo. Y vamos a hacer algo divertido el día de hoy. ¡Ah, Danny! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay! ¡Sube! ¡Sube! ¡Espera, espera! ¡Danny! ¡Bolita, espérate! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Vale, Danny! ¿Te cuento el plan que tenemos el día de hoy o qué? Va, a ver, ¿cuál es? Vale, el plan es casarnos. ¡No! O eso ha sido divertido si te tirabas, ¿sabes? No, no, no lo hagas, no lo hagas. ¡Petida! El plan de hoy, ¿has visto que en las calles hay muchas personas malas que paran matando y así, ¿verdad? ¡Chimón! ¡Va! ¿Eso quiere decir que vamos a bailar? ¡No! ¡Vamos a defender a la gente de los malos! ¡Oye! ¡Pera, espera, espera! Siento que nos estamos yendo muy arriba y acá no hay gente. ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? Yo siento que se te laguea. A mí no, a ti de hecho. Yo escucho que a ti se te laguea, pero a mí no. ¡No, Dani! ¿Qué haces con tu vida? ¡Me mataste, Toronbola! ¡Pero, Dani! ¡Ay, Dani! Tenemos que ir a salvar a la gente de los malos y tú te caes. Voy por ti, voy por ti, voy por ti, voy por ti. ¡Listo! Ya traigo el arma letal. Vale, 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 voy por ti, voy por ti y con eso... ¡Vámonos, puercos! ¡Mani nos detiene! ¡Lul! ¡Yo lo manejo, yo lo manejo, yo lo manejo! No es cierto, no es cierto, no. Te voy a dar un regalo. ¿Te acuerdas que no te hayan regalado en tu cumpleaños? A ver. ¿Lo quieres ver? ¡Espera, espera, espera! Ahí está, mira. ¡Listo! ¡Pírate! ¡Ay, se murió! ¡Yo quiero esto, pero somos policías ahorita! Yo digo que esto lo guardemos para la otra que te dije. ¿Sabes? Gracias por tu atención. ¿Qué te está laggeando? ¡A mí no! ¡A mí no! ¿Qué sí que se te está laggeando? ¡Vete, vete, Dani! No, vete tú. ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Sube, sube, sube, sube! No, ¿y para qué? ¡Sube! ¡No lo hagas! ¡Pero qué no lo hagas! ¿Qué te estoy diciendo? ¡Dani, sube ya! ¿O estás acá? ¡Voy por ti, voy por ti, voy por ti! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Dani, sube! ¡Sube, Dani, estoy acalado! Me hiciste ponernos pasivo. ¡No te pongas así! ¡Vale, Dani! ¡Vamos a ir a defender a las personas, ¿ok? ¡No! ¡Qué sí, tonto! ¡Es que yo le digo que... Morita, pero para, para, para! ¡No lo quieren en este carro, Morita! ¡No! ¡Ah, me aviento! ¡Nadie me detendrá! ¡No, y me mató! ¡Pero por qué! ¡Pero si tú! ¡No te he matado! ¿Tienes problemas serios? ¡Eres de checar un doctor! La verdad. A ver, ¿dónde quieres ir? Pon un carro ya y vamos, rápido. ¡Ahí está, Morita! ¡No te voy a impresionar! No por nada, me llaman el Romeo. Soy muy romántico. ¡Como vamos a ser vigilantes! Debemos de traer un carro de vigilante. ¡Súbete! ¡Pero es de uno, tonto! ¡No, no es de uno! ¡Ah, sí, pero yo quiero subir, yo quiero subir, yo quiero subir! Yo quiero manejar, yo quiero manejar, yo quiero manejar, yo quiero manejar, yo quiero manejar. ¡Ah! ¡No, pero tú, 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 tú! ¡Te voy a enseñar algo! ¡Te voy a enseñar algo! ¡A ver! ¡Viste que te pido! ¡A ver, a ver, a ver! Espérate, déjame subir, déjame subir, déjame subir. ¡Ahí está! ¿Qué me quieres enseñar? ¿Sabes cómo lo hacen los pájaros? ¡Vuelan! ¡Uh! ¡Y nosotros volamos! ¡Lul! ¡Lul! ¡Ay, yo quiero manejar, Dani! ¡Dani, se te está cortando, pero yo quiero manejar! ¡A ti se te está cortando, hija! ¡A mí no, a ti! ¡Ya, yo quiero manejar! ¡Baja ahí! ¡Es a ti! ¡Checa tu doctor con el internet, por favor! ¡Ok! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Nadás que no vas a poder volar tanto, eh! Porque yo sí. Es con la E, con la E vuela. ¡Ok! ¡O X! ¡E o X! ¡Ya dale! ¡E! ¡Hala! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero escúchame! ¡No puedes volar por mucho tiempo, yo sí! ¡Escúchame, escúchame, 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 escúchame! ¡Ponga en el mapa para dirigirnos a la ciudad y que tenemos que salvar a la gente de los malos! ¡Ponga en el mapa! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Ay, me muevo! ¡Oh, si sabes me maneja, Morita! ¡Sí, obviamente, no ves! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un chico muy rápido! ¡Exacto! Mira, vamos, 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 vamos a salvar a la gente de la ciudad porque somos policías, nos vamos a convertir en policías y ahorita estamos perdiendo el tiempo. ¡No! ¡Gran policía, espérate, espérate! ¡Gran policía necesitar por su serial! Así que necesitamos aquí. ¡Al señor le robaron! ¡Ah! ¡Al señor le robaron! ¡Ay, qué hice! ¡Espérate, que no manejes! ¡Al señor le robaron! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a investigar, ok! ¡Señoritas! ¡Vamos a preguntarle! ¡A ver! ¡Es mi acompañante! ¿Saben qué fue lo que les pasó al señor? ¡Buenos días, señoritas! ¡Sí sabe o no sabe! ¡Ay, no! ¡Estoy de arma! ¡Ay, sí! ¡Es un arma! ¡Son delincuentes, son delincuentes! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡Me mató mi propio compañero! ¡No, compañera, compañera! ¿Qué te pasa? ¡Estaba matando a la criminal! ¡No! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Me voy de la cena del crimen! ¡Yo no maté a nadie! ¡Este me chocó! ¡A ver, bájese, señor! ¡Me asustaste! ¡Ey! ¡Ese es un criminal, Daddy! ¡Es un criminal! ¡Súbete! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Me chocó! ¡Me chocó! ¡Tenemos que quitarle la licencia! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Ah, señor! ¿Por qué le chocó a mi compañera? ¿Qué le pasa? ¿A dónde estás yendo, Danny? ¡El señor está atrás, Danny! ¡Ah! ¿Está atrás? No te preocupes. Me doy la vuelta. ¡Ajá! ¿Dónde está? ¡Ese es la camionera! ¡Es este! ¡No! ¡Avanza! ¡Estos! ¡Estos son policías falsos! ¡Vate, vete, Danny! ¡Vete, vete! ¡Tenemos que matarlos! ¡Son policías falsos! ¡Son ladrones! ¡Son ladrones! ¡Vamos, Danny! ¡Vamos! ¡Baja, baja, baja! ¡Vamos! ¡Vamos los puercos! ¡Danny! ¡Cuérate! ¡Hace, matarse, matarse! ¡Eh! ¡Sube, sube, Danny! ¡No, Danny! ¿Por qué me matas, Danny? Yo no te maté, fue a los policías. ¡Vamos los puercos! ¡Llévate, llévate el carro! ¡Llévate el carro para tomarnos una foto que nos convertimos en policías! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Súbete, súbete! ¡Ven por mí, ven por mí! ¡Hay que... ¡Escúchame! ¡Hay que alejarnos donde no haya! ¡Y nos tomamos una foto! ¡Va, va, 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 va! ¡Corre, corre, corre, sí! ¡Corre, sí, corre, sí! ¿Qué vamos a hacer? ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Listo, tranquila! ¡Danny, sube donde no nos puedan ver y tomarnos una foto! ¡Ya! ¡No tenemos policía! ¡Ya no tenemos policías! ¡Tranquilízate! ¡Ah, ya no! ¡Entonces baja! ¡Ya, ya podemos bajar ya! ¡Ay, espérate! ¡Pero hay que agarrar un carro nuevo, ¿no? Este está muy golpeado! ¡Te van a matar, Danny! ¡Te van a matar! ¡No, no, no hace nada! ¡No! ¡No se están ocupados! ¡No hay policías arriba! ¡En serio! ¡Ah, sí! ¡No hay policía! ¡Vámonos, súbete! ¡Súbete! ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Sabes qué es lo que me gusta de estos juegos? ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Mira! ¡Quítate, quítate! ¡Ahí! ¡Pero a la luz, a la luz, no a la sombra! ¡Eso es lo que me gusta de los juegos! ¡El copyright! ¡No he tenido copyright! Porque ¿sabes qué? Lo tengo muteado toda la música. ¡Ahí está! ¡Nos convertimos en policía! ¡Ya está, ahora sí! ¡Podemos avanzar! ¡DANI! ¡No, espérate! ¡Súbete! ¡Pero, ¿por qué me matas? Porque avanza sin mí y no puede ser así. Que no. ¿Entiendes? Espérate, tu dinero. ¿Sabes qué piensa al respecto? ¿Sabes qué piensa al respecto? ¡No, Danny! ¡No, Danny! ¡DANI, ¿qué te sucede? ¡DANI, DANI! ¡Me reverdo! ¡Nadie puede matar a un alienígena! ¡Eres muy mala persona! ¿Entiendes? ¡No, soy buena persona! ¡Ay, no! ¡No vi cómo te mataron! ¡DANI! ¡No! ¡Somos muy malos policías! ¡Muy malos! Yo voy a investigar acá esta zona y voy a hablar quién es el ladrón. ¡Mira! Este es el carro que nos dijeron que lo habían robado. Tenemos que llevarlo a comisaría. ¡Ve, llévalo, llévalo, llévalo! ¡Yo te acompaño! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Este carro no es de ustedes! ¡Este carro está confiscado! ¡La policía se lo está llevando! ¡Me lo llevo yo! ¡Allá me voy! ¡Soy la policía! ¡Juntas! ¡Pero aguántate, aguántate! ¡Ese carro de policía yo lo quiero! ¿Lo quieres? ¡Sí, me da ese que tengo ahí! ¡Pues mira! ¡No! ¡Qué haces! ¡No, no, no, no pasa así! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay mucho crimen aquí en la ciudad! ¡No hay crimen, no hay crimen, no hay crimen! ¡No hay error, no hay error, no hay error! ¡Me han herido! ¡Tontas, Dani! ¡Me han herido! ¡Voy por ti, voy por ti! ¡Voy por ti, a ver! ¡Vamos a cambiar de esto! ¡Esto aquí! ¡Anda de! ¡Anda de! ¡Anda de! ¡Anda de! ¡Anda de! ¡Ay, espera, espera, espera! ¡Listo! ¿Cómo hago para cambiar de arma? ¿Cómo hago para cambiar de arma? Con la ruedita, con la ruedita, hija. Sí, pero, 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 quiero cambiar de arma. ¡Ay, pues con la ruedita agarras el arma, hija! ¡Parece que no pones atención en la escuela! ¿Para qué te envío? Espérate, que se puede cambiar de arma con la ruedita, ya sé, pero aparte se cambia más todavía. O sea, como si tuvieras dos armas. ¡Dani! No, eso es un bug. ¡Eso es un bug! ¡Súbete! ¡Ah, mero! ¡Eres un asesino! ¡Tenía que, tenía que levantarte! ¡Tenía que hacerlo! ¡Eres un asesino! ¡Que ya se el carro te lo compré! ¡Ay, Dios! ¡Pedóname! ¿Me perdonas? ¡No! ¡Por favor! ¡Estoy indignado! ¡Pedóname! 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 ¡No! ¡No sé cómo cambiar! ¿Sabes qué pienso al respecto? ¡No! ¿Qué piensas al respecto? Te voy a decir qué pienso al respecto. ¿Qué pienso al respecto? ¡No, no sé! Eso es lo que pienso. ¿Dónde estás, Dani? ¿Lo escuchaste? ¡Dani! ¿Lo escuchaste? ¡Lo escuchaste! ¡Dani! ¡Estás destrozando las cosas! ¿Dónde estás? ¿Sabes qué? ¡Pienso al respecto! ¡Loli! ¡Estás burlando! ¡Estás! ¡Yo quiero subir! ¡¿Sabes qué pienso?! ¡Sí! ¡Quiero subir! ¡Dani! ¡Déjame subir! ¡Pero, Dani! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Me modí! ¡Ay! ¡Dani! ¡Me está a la vuelta! ¡Rápido! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Rápido! ¡Eso es contra la ley! ¡Dani! ¡Contra la ley! ¡Ay! ¡Ya me mataron! Bueno ¡Soy muy buena policía! ¡Lai, chicos! Porque soy muy buena policía ¡Eres una pésima policía! ¡Y Dani no lo es! ¡Dani no lo es! ¡Y la Lager no lo es! ¡Tú estás blanco! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Ay! No sé cómo cambiaría ¡Ya me olvidé! ¡Ah! ¡No puedo pasar por acá! Pero bueno, chicos Si les gustó el video Dejen su like Suscribanse Si no están suscritos ¡Y díganlo en los comentarios ¿Qué quieren para los próximos videos? ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye! ¡Adiós!